Gracias, compañeros en Estudios de Noticieros, hoy mismo ubicados en el Mercado San Pablo, ante las últimas declaraciones del Ministro de Desarrollo Económico, Freddy Serrato, que manifestó que la libra de pollo estaba entre 7 y 8 lempiras, pues nosotros venimos a constatar los precios que tienen acá en el Mercado San Pablo. Mi amigo, ¿su nombre? José Martínez. José, ¿a cómo cotiza la libra de pollo aquí en el Mercado San Pablo? No, la libra de pollo está a 33, lo que es la libra. La libra de pollo a 33, lo que es pierna y pechuga. ¿Hace cuánto está a este precio la libra de pollo? No, hace, en el año pasado está ese precio, el pollo a 33, la libra, lo que es. El Ministro de Desarrollo Económico dijo que estaba entre 8 y 9 lempiras la libra de pollo. ¿Hace cuánto usted recuerda haber comprado la libra de pollo a ese precio? No, creo que fue desde, ¿qué le digo?, de 2011, unos 10 años atrás que cotizaba ese precio. Pero ahorita el pollo sí está a 33, lo que es la libra de pollo. ¿La libra de menudo a cómo está? La libra de menudo está a lo que es la bolsita de una libra a 20 lempiras. ¿A 20 lempiras la libra de menudo? A 20 lempiras lo que es la libra de menudo. O sea, ni la libra de menudo llega a ese precio. No, ni la libra de menudo, imagínese, imagínese que estaba diciendo a 8 lempiras la libra, es una falsedad. Ok, bien, muchísimas gracias. Josué Martínez quien nos manifiesta de que está a 33 lempiras la libra de pollo aquí en el mercado San Pablo y no a 8 y 9 lempiras como dice el Ministro de Desarrollo Económico y también la libra de menudo está a 20 lempiras aquí en el mercado San Pablo. Compañeros, con este contacto retornamos a los estudios de Noticieros hoy mismo.